Fi, 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 fo, fo, fan, huele a quemado, ha de ser el Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown, ya verán a Charlie Brown Diabluras hará y luego dirá Si me molestan yo le digo a mi mamá A clases no entra, al gimnasio se va De sus travesuras no se tiene cuenta ya Charlie Brown, Charlie Brown, ya verán a Charlie Brown Diabluras hará y luego dirá Si me molestan yo le digo a mi mamá Quien siempre raya la pared Quien pinta roja con pincel Quien pega chicle en el papel ¿Sí, qué? ¿Quién yo? ¡Sí, tú! Quien en la escuela siempre vive de copión Quien nada sabe cuando pasa el pizarro Charlie Brown, Charlie Brown, ya verán a Charlie Brown Diabluras hará y luego dirá Si me molestan yo le digo a mi mamá ¿Quién le ha apodado rabo verde al director? Y a Pepito le dice marchita flor Charlie Brown, Charlie Brown Ya verán a Charlie Brown Diabluras hará y luego dirá Si me molestan yo le digo a mi mamá ¿Cómo se me molestan yo le digo a mi mamá Si me molestan yo le digo a ti